Somos SQM, empresa chilena, que cuenta con la operación de yodo más grande del mundo y que nos ha posicionado como líder mundial en la producción de yodo. El caliche del norte de Chile contiene los yacimientos de nitrato y yodo más grandes conocidos en el planeta. Este mineral, luego de pasar por un proceso de lixiviación, genera una solución que enfrenta una serie de procesos químicos que nos permite producir yodo prilado con un 99,9% de pureza. El yodo es usado en diversas aplicaciones médicas e industriales. Constituye el componente principal de los medios de contraste inyectables para exámenes clínicos y rayos X. Se emplea en yodóforos, como povidona yodada, y directamente en la producción de diversos fármacos, ya que su insuficiencia en humanos durante la gestación y la infancia puede causar problemas de desarrollo neurológico y físico, al igual que bocio y alteraciones en las tiroides. En el área industrial, el yodo se utiliza en diversas aplicaciones, entre ellas, bactericidas, fungicidas y desinfectantes, nutrición humana y animal, herbicidas, biocidas para pinturas y tratamientos de maderas, fluidos para metalurgia, film polarizador de pantallas LCD LED, fibras de nylon, repelentes para el agua y polímeros de flúor, entre otros. Estamos activamente presentes en el proceso del reciclaje del yodo en Europa, Estados Unidos y Asia, disminuyendo así las emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de agua y energía. Somos SQM, empresa global presente en industrias estratégicas para el desarrollo humano.